Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud, por los difuntos. Gracias por ver el video. 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 Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. En este día, el cielo recibe a María y el Señor se encuentra nuevamente cara a cara con su Madre. Con estos pensamientos, nos disponemos a recibir al celebrante cantando. En este Cristo joven que un día, el Señor se encuentra una pregaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros, Él se dio. No te alejes. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acércanos a Él. Devuélvele, devuélvele, devuélvele con fe inquebrantable, ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros, Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros, Él se dio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo celebramos la gran solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. La primera, entonces, humana, en ser resucitada, llevada al cielo. Eso significa ser asunta, fue llevada al cielo por el Señor. Pero al mismo tiempo, esto significa para nosotros un camino también de esperanza, de que todos llegaremos a la resurrección, ser asumidos por el Señor. Este es el significado teológico tan importante que nosotros lo tenemos en nuestra fe cristiana. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tu solo santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, tendiendo siempre hacia los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la gloria del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista al arca de la Alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema, su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón, que debía regir a todas las naciones con un centro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Escucha, hija mía. Mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna. Y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor. Inclínate ante él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás. Sus compañeras la guían. Con gozo y alegría entran al palacio real. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino de Dios al Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfeita justicia. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, estamos en esta gran solemnidad y en este domingo por eso celebramos, anteponemos, porque al final de cuentas celebrar la Asunción de María es celebrar nuestra propia resurrección. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Celebrar entonces la Asunción, ser asumido quiere decir eso. Ser llevado a la resurrección quiere decir la Asunción, ¿verdad? Muchos se quedan simplemente con la imagen, ¿verdad? Alguien que como que está volando, que está subiendo, que se va al cielo, etc. Bueno, esta es una forma de decir, es entonces lo que nosotros entendemos, el subir al cielo, porque el cielo es el lugar de Dios. Y el lugar de Dios significa para nosotros el anhelo del hombre, Es decir, ¿cuál es nuestra meta? Pero ella nos lleva como modelo. La mamá lleva al hijo, conduce al hijo. ¿A dónde le conduce la mamá? Y le conduce a la vida feliz, ¿me entiende? Es la mamá, entonces, que desde el seno materno trae esa vida, ese niño. Pero fíjense, María es la primera, justamente, que es llevada al cielo. Es la primera creyente, es la que estuvo, la que ha engendrado en su propio seno a Jesús. Y por eso, ahora, entonces, fíjense que la fiesta de la Asunción hace un resumen de toda la vida del cristiano. Aquí nosotros encontramos el resumen de nuestra vida cristiana. Y sobre todo, además del resumen, encontramos como meta, meta. Meta, en griego, quiere decir, Esa es la meta, es decir, tu GPS. En hebreo te dice tu safón, tu norte, tu dirección. Celebrar la Asunción de María es celebrar nuestro encuentro de resucitados, nuestro encuentro personal con el Señor. Eso quiere decir, entonces, que María es asumida al cielo. Y entonces, el dogma de la Asunción de María significa que todo cristiano, cada uno de nosotros, está llamado a vivir con Dios. Cada uno de nosotros está llamado a la resurrección. Y ella es la primera en llegar, justamente, a la resurrección. El otro gran dogma que nosotros tenemos es la Inmaculada Concepción. Añandé, que ya celebra a Iupe, a Yepa, el 8 de diciembre. Añandé, ya huéreco, iápe, la Inmaculada, la Virgencita Milagrosa de Caacupe, a Yepa, añandé, venguena. Pero eso quiere decir, justamente, que ella es preservada del mismo pecado original, ¿entienden? El mismo pecado original. ¿Por qué? Y porque es el receptáculo, es el arca de la alianza, donde Dios mismo nace. Apea, coñandé, ya ramatelo, ya poa. Upea, andaje, ya poñandé. Entonces, ciertas críticas, ¿verdad?, que nosotros escuchamos por ahí, o ya poñandé, o poñandé, yo, y peón, doy, coa, inima, erepa. Porque si uno piensa bien, y si ellos piensan bien en lo que están diciendo, se van a dar cuenta que están diciendo una herejía. Porque están desafiando al mismo Dios, ¿verdad? ¿A Dios cómo le están desafiando? Están diciendo que Dios no puede hacer de nosotros santos. Y entonces, ellos, ¿para qué quieren seguir a Dios, verdad? Si Dios no nos puede hacer santos. Si Dios no nos está llamando hacia la santidad. Mara, ¿vigo entonces? Mara, ya, 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 potala cristiano. ¿Verdad? ¿Verdad que? Oñe geno y casela cristiano y charamo. Cristiano. Nosotros somos cristianos. Yo les puedo decir que no. Porque justamente el cristianismo, lo que pone como propuesta elemental y fundamental, es lo que nosotros hoy estamos celebrando con esta gran solemnidad de María, que es nuestra propia resurrección. Mara, ya, ya, potala cristiano. La andere, como hay no peñan de yarandie, a llevan. Esta es la propuesta del cristianismo. Con una vida entregada, con una vida totalmente, entonces, dedicada al Señor, en los hermanos, entonces caminamos, nosotros le decimos, hacia el cielo. El cielo es el lugar donde está Dios. Ese es el género literario que nos explica. El uranós o el hashamay, como se dice también en hebreo, ¿verdad? El lugar donde habita Dios. Y entonces, cuando celebramos esta gran solemnidad de María, que es asunta al cielo, es la primera, es la misma humanidad que es asumida por Dios, y nos dice, bueno, dé, renguaje verdaderamente al cielo. Vos verdaderamente vivís este encuentro con el Señor. ¿Y por qué estás viviendo este encuentro? Y eso lo encontramos desde las lecturas, ¿verdad? Desde la Biblia, desde la palabra de Dios, como nos va enseñando. De allí que hay en todos los detalles, porque aquí la riqueza, como le estaba diciendo, aquí encontramos la síntesis, aquí hay que predicar toda la Biblia, aquí hay que predicar todo, todo, todo lo que el Señor nos enseña, como propuesta, como evangelio. Pero vamos a decir algunas cositas, por lo menos nosotros hoy leímos del Evangelio de San Lucas. Estamos aquí en el capítulo 1, del 39 al 56, que es después de la Anunciación, cuando la Virgen recibe este anuncio de el gabar, él, es decir, es la fuerza de Dios. El ángelos justamente quiere decir enviado, pero el ángelos es el Dios mismo. Dios mismo, entonces, que se presenta, Dios mismo que le está hablando, que le trae la propuesta a través de su enviado. Tú serás la madre de Dios. Incluso, al contrario, podemos decir que dentro de esta situación humana, María responde, pero perpleja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varones, es difícil para mí afrontar una situación así. Pero le dicen, no temas, María, o peaco es iñandéjina, iñandéjina, porque recuerden que Miriam, en hebreo, Miriam, María, en castellano para nosotros, quiere decir justamente la elegida, elegida, o peaco dice la Miriam, elegida, la que fue elegida, o peaco. Es decir, que iñandéjina, ni entendemos ahora, oi, o peay. Explicación terminó, la iñandéja y cuá, o peay, entonces muchas cosas ya no hace falta ni discutir, porque iñandéja y cuá, imagina que te está diciendo concretamente, Miriam, María, eres la elegida, ¿la elegida por quién? ¿Shébigo la elegida por quién? No, es Dios. Y si Dios te elige, entonces quiere decir que Dios te prepara. Así como eligió a Abraham, eligió a Moisés, eligió a cualquiera, nosotros hoy somos elegidos por Dios, pero para cumplir una misión. ¿Y cuál es esa misión a la que fuimos nosotros llamados, elegidos por Dios? Tú serás la madre del Salvador. Y cuando María acepta y dice el sí generoso de Dios, en ese momento engendra nada más y nada menos que la vida de Dios. Eso es lo que él está diciendo, ¿entienden? Eso quiere decir engendrar en el seno virginal, en el seno materno. La Virgen María y ofrece a quién? Y ofrece a su Hijo Jesús. Por eso que tenemos que estar atentos a lo que decimos, tenemos que saber lo que estamos diciendo y tenemos que saber lo que nosotros creemos. Creemos verdaderamente en la acción de Dios, en la humanidad, ¿a través de quién? Y a través justamente de la historia salvífica, la historia salvífica que se realiza a través de nosotros, queridos hermanos. Celebrar entonces la asunción de María, ser llevada al cielo, significa que nosotros en primer lugar dijimos el sí generoso de nuestra parte en asumir la vida de Dios. Y ahora al empeñarnos, entonces la segunda partecita que hoy leímos en el Evangelio, nos dice San Lucas eso. Una vez que nosotros engendramos y que tenemos a Dios, es decir, a través de nuestro bautismo, nos hemos comprometido en hacer germinar la acción, la vida, la palabra de Dios para el mundo, entonces nosotros ahora podemos hacer qué cosa? Y podemos ofrecer al mundo lo que Dios hizo germinar en nosotros, lo que Dios dejó en nuestro corazón y en nuestra vida. Es decir, nos hizo cristianos auténticos, honrados, ciudadanos, y entonces empeñados por la construcción del reino de Dios. Y entonces cuando le engendramos a Jesús en nuestra vida, ahora comenzamos a ofrecer también. Fíjense que este es el segundo elemento, el segundo momento, lo que el evangelista San Lucas nos está transmitiendo aquí. Amba, es Iñandepe, Iñandeyara, a través de San Lucas. María partió y fue sin demora un pueblo de la montaña de Judá. Es decir, que cuando nosotros tenemos a Dios, partimos sin demora, vamos a la ayuda de los demás. Eso significa el bautismo, eso significa hacer germinar a Dios y eso significa proclamar el querigma, anunciar, dar, llevar a Jesucristo al mundo. Haupiangohina, entonces la Iñandeepueromanduaina este día con esta gran solemnidad de la Virgen María. Nos está recordando que nosotros somos los principales responsables de traer al mundo a Dios. Y no solamente engendrarlo, como lo hace María, la elegida, quien fue llamada por Dios, como nosotros hoy somos llamados por Dios para engendrar a Dios, sino que después, cuando lo tenemos ya en nuestra vida, upiangohina, dice Iñande, engendrar a Dios. Dergeuasun beñande yarawi, dice Ubea, Iñandeuasun beñande yarawi, quiere decir que vos le tenés a Dios en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu forma de ser. Y entonces, claro, ahora tenés la fuerza para salir y anunciar. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios, llena de gracia, le dice el ángel justamente. Estás llena de Dios, dice Ubea. Le vamos a dar a Dios, le vamos a ofrecer a Dios. Y entonces, continúa esta historia y nos dice, entró en la casa de Saharia y saludó a Isabel. ¿Por qué te pone este nombre de Saharia, Saharia? Porque Dios se acuerda de nosotros, queridos hermanos. La promesa que Dios había hecho a Abraham, la promesa de ti, haré germinar verdaderamente un pueblo en primer lugar. Y de ese pueblo nacerán reyes, de ese pueblo nacerá el Salvador. Y entonces, aquí Saharia, Sahar, en hebreo quiere decir recordarse, ya significa Yahvé. Ñan de Yara, Yahvé se recuerda de nosotros, se recuerda que nos había prometido y que nos promete que nuestra vida va hacia Él, hacia la salvación. a su misma familia. Comenzamos por la familia. Por eso es que le tenemos aquí a Isabel, porque comenzamos con nuestra familia. Le damos a nuestra familia, en primer lugar, la fuerza y la gracia de Dios. Saharia, Dios se recuerda de nosotros. Y luego, queridos hermanos, sabemos cómo continúa esta hermosa historia en este día de la Asunción de María. Apenas oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre y Isabel ahí está. Isabel llena del Espíritu Santo. Esa va. Cuando nosotros le llevamos a Dios, cuando nosotros transmitimos a Dios, entonces hacemos que la humanidad, hacemos que las personas, que los demás entonces se entusiasmen, hacemos que los demás entonces entiendan que Dios está con nosotros. Y eso es lo que transmitimos. Eso es lo que María está transmitiendo y le está llevando a su prima Isabel. Ella ahora también, ella también ahora, llena del Espíritu Santo, exclama, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos entender esto. En la medida en que escuchamos este saludo del ángel para cada uno de nosotros, que así como María fue capaz de decir sí y engendrar a Jesús y ahora entonces se pone en camino y entonces lleva a Jesús y aquí ya vemos el fruto, ¿verdad? Comenzando por nuestra propia familia, se va junto a su prima, es su propia familia. Vamos a comenzar por casa, y eso es lastimosamente porque nos falta así como María salir, anunciar, llevar a Jesucristo. Esto es el kerigma, esto es el anunciar a Jesucristo. Y en la medida en que estamos convencidos, en la medida en que nosotros, y entonces llamamos a esa conversión, queridos hermanos. Vamos a pedir hoy en esta gran fiesta, en esta gran solemnidad de la Asunción de María, que también como ella podamos ser cristianos comprometidos en este camino de ser asumidos, es decir, de hacer también y celebrar nuestra propia Asunción a los cielos, que quiere decir nuestra propia resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y súplicas. A cada intención respondemos, haz maravillas en nosotros, Señor. Haz maravillas en nosotros, Señor. Por la Santa Iglesia que tiene a María por Madre, Reina y Maestra, para que siguiendo su ejemplo sea siempre dócil a la voluntad divina y cante alegremente la bondad de Dios a la humanidad que precisa de Él, oremos. Haz maravillas en nosotros, Señor. Por la Iglesia que peregrina en el Paraguay para que la Virgen María asunta al cielo, la siga guiando en su organización, iniciativas y anuncio del Evangelio, oremos. Haz maravillas en nosotros, Señor. Por el Paraguay que fue creciendo bajo la protección de María para que siga caminando por las sendas del progreso sin olvidarse de la solidaridad, la empatía, la caridad y la compasión con el sufriente, oremos al Señor. Haz maravillas en nosotros, Señor. Por todos nosotros, para que el ejemplo de la bienaventurada Virgen María nos motive a cooperar activamente con el plan de Dios, oremos al Señor. Haz maravillas en nosotros, Señor. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo porque tú eres nuestro destino Señor. Yo te presento, Señor, el pan y el vino mis esperanzas de un cambio vivo yo quiero estar Jesús contigo Señor, Señor. Señor, yo quiero quiero ser un hombre nuevo un hombre nuevo por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. llegue hasta ti, Señor la ofrenda de nuestro servicio y por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy fue elevado al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro ya que había engendrado en su seno a tu hijo el autor de la vida por eso unidos a todos los ángeles te alabamos llenos de alegría santo 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 es santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad te pedimos también Señor que te acuerdes siempre de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida me da vida me da vida me da vida Señor en la Eucaristía en la Eucaristía Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir. Y no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final Hemos recibido, Padre, en el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos hoy en esta fiesta de nuestra Madre, la Asunción de María al Cielo, su presencia y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Y buena fiesta. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como todos los días. Y feliz fiesta a todos los paraguayos porque hoy es fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, la Asunción de María al Cielo. Esta es una gran fiesta, una gran solemnidad dentro de la iglesia. Y nosotros, como siempre, escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Leemos hoy del Apocalipsis, capítulo 11, 19 a luego del capítulo 12, 1, 3 al 6a y luego al 10. Ley, motif, idea central para nuestro día, para nuestra jornada. Vi una mujer vestida de sol, nos dice la palabra del Señor. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio. Y así continúa la palabra del Señor. Lo importante es que entendamos que aquí la mujer no simplemente se refiere a María, como nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? En nuestra exégesis y en nuestra aplicación también. Desde nuestra lectura. La humanidad es aquí representada siempre por esta mujer. La humanidad somos nosotros y por eso cuando celebramos la asunción de María, estamos hablando de la resurrección, de la asunción de la propia humanidad. Recordemos que Eva también está significando a la mujer. Por culpa o a causa de la mujer que entra al pecado. Y ahora la mujer es justamente representada en esta de doce estrellas, en esta que es perseguida ciertamente, pero que huye por el desierto. Significa que hace también ese camino de preparación para llegar a lo esencial y que nosotros hoy estamos celebrando, que es nuestra propia resurrección. María es la primera humana, la humanidad, la mujer resucitada. Y esto nos invita a nosotros también a entusiasmarnos porque sabemos que nuestro destino es el destino de la resurrección. Pidamos esta gracia por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, la Asunción de María. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.